Emite CESA, Recomendaciones para Protección de la Piel en Temporada de Calor De la presente temporada de calor, la Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones para el cuidado de la piel, ya que la sobreexposición a los rayos solares puede ocasionar quemaduras y en casos de extremos la presencia de cáncer. La dependencia exhorta a la población a utilizar bloqueador solar aún en días nublados, usar prendas de vestir ligeras y de colores claros, así como sombrero y lentes de protección ultravioleta, ya que los rayos solares también pueden provocar quemaduras en los ojos y a largo plazo cataratas, tumores benignos o incluso cáncer en los tígidos circundantes. Aquellas personas que desean tomar el sol, es recomendable no hacerlo por periodos prolongados y evitar esta actividad entre las 11 y las 16 horas, cuando la luz ultravioleta es más intensa. Cabe mencionar que este tipo de radiación que emite el sol, es absorbida por la piel, entre las repercusiones a la salud están, además del cáncer, la pérdida de elasticidad y la aparición de manchas y arrugas prematuras. La forma más recomendable de protección es a través del uso diario de bloqueador solar. En el mercado existen distintos tipos de acuerdo a su factor de protección solar FPS. Lo anterior se refiere al porcentaje de radiación del cual protege el bloqueador, por ejemplo, un FPS 15 filtra un 93% la radiación, un FPS 30 filtra un 97% y un FPS 50 filtra un 98%. Para que el bloqueador solar sea efectivo, es necesario aplicarlo al menos unos 30 minutos antes de la exposición y reaplicar cada dos o cuatro horas. Por último, la CESA señala que la exposición solar se acumula por cada ocasión que esto sucede, de tal forma que la piel puede dañarse al paso de los años, por lo que la manera más efectiva de protegerse es permanecer a la sombra en medida de lo posible.